¡Suscríbete al canal! Estamos a la misma con la doctora María Eugenia Ruiz. Ella es concejal del bloque Compromiso y Trabajo y presentó un importantísimo proyecto para Quequén en la primera sesión del Honorable Consejo Deliberante. Realmente hubo muchos temas, hubo realmente un temario de más de 100 expedientes que han sido despachados y aprobados en la sesión del día de ayer y hay muchos temas de Quequén realmente, como también ha habido otros del interior, ha habido uno muy interesante de energía y demás. Lo cierto es que entre el temario de Quequén, más allá de un pedido de informes con relación a todos los inconvenientes del agua que habían sucedido durante el mes de enero, febrero, diciembre también, y la planificación prevista por el Departamento Ejecutivo, que también fue aprobado ese proyecto de minuto de comunicación, se trataron temas que hoy por hoy están en el candelero, como tiene que ver la planta de tratamiento de frentes cloacales, a propuesta de nuestro bloque se presentó un pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo informe las gestiones que realmente se han realizado al respecto, no para que desde el municipio se efectúe esa obra de tan tremenda envergadura como es la planta de tratamiento, pero sí para que se gestione al respecto, también se ha requerido que al menos se coloque la cartelería adecuada que establezca que esa zona está contaminada y la prohibición también de bañarse, porque con gran preocupación muchos de los que hemos o vamos al lugar, advertimos que especialmente los turistas desconocen este daño ambiental que principalmente acontece en ese sector, pero que por supuesto trae consecuencias para toda la comunidad, pero al menos que esa cartelería sería importante que se coloque y bueno, además está decir que se gestione con el propósito de concretar esta obra que hace añares, que está en carpeta y que desde el inicio de nuestra gestión con Jorge Martínez en diciembre del 2015, venimos bregando por ello. Otro de los temas también interesantes para la comunidad de Quequén ha sido otro pedido de informes con relación a la estación ferroviaria, mucho se ha escuchado desde ese lamentable incendio con relación a las expectativas que había del lugar, pero básicamente hemos solicitado de muchísimas maneras desde el bloque que presido, que se realicen las gestiones ante la autoridad competente. Nosotros como municipio no estamos obligados a reconstruir ese edificio que ha sido patrimonio histórico, pero sí es deber de nuestros gobernantes realizar las gestiones para que quien deba hacerlo lo haga, reitero, es un edificio que ha sido declarado patrimonio histórico. Por tal motivo, bueno, le solicitamos información al señor intendente a efectos que nos informe qué se ha realizado al respecto desde julio del año pasado y también cuál es la planificación para este año en tal sentido. Otro tema también de interés para la comunidad de Quequén es otro pedido de informe con relación a los constantes proyectos de resolución que han sido aprobados por el cuerpo con respecto a la recuperación del puente Escurra o si no fuera la recuperación del puente originario, un puente alternativo en ese sector que de alguna manera una estratégicamente, como fue pensado en su oportunidad, ambas márgenes de Necochequequén, porque esto entendemos que mejoraría la calidad de vida de nuestros vecinos e incluso la actividad comercial de ambas ciudades. Así que estas preocupaciones son las que se debaten prácticamente todas las semanas en el Consejo Deliberante. Los concejales necesitamos conocer esta información. Deseamos que desde el Departamento Ejecutivo se nos informe todas las gestiones que se realizan al respecto. Así que una vez más, en el Consejo Deliberante en el día de ayer fue aprobado estos tres pedidos de informe que, vuelvo a decir, para Quequén tienen una importancia fundamental porque son reclamos que vienen realizando desde hace muchos años. Y estuvimos con Nicasio Díaz Llanos en Monte Pasubio donde dio una charla abierta justamente ante la problemática de la erosión en las playas de Quequén. La historia comienza exclusivamente de la erosión costera. Pero tal vez tenga que hablar, si podemos hacerlo, ampliándolo en el comienzo de la razón por la cual la contracorriente que se produce entre las dos escolleras tiene tanta influencia sobre la costa nuestra. Para los vecinos principalmente porque los vecinos ignoran lo que está pasando acá. Cuando yo me pongo a hablar, dice, ¿y cómo sabe usted tanto? Lo que ocurre es que, en primer lugar, no solamente hay que mirar, sino ver lo que se mira. Y hemos estado viendo a través de los años cómo el mar, a consecuencia de la primera y segunda extensión de la escollera, de Necochea, ha ido golpeando sobre la costa de Quequén con mucha intensidad y ha hecho desaparecer en 36 años 37 metros de costa, en 500 metros. Los golpes, que también, inclusive los especialistas, ignoran esto, porque lo ignoran. A mí, de cierta manera, parecería que yo tuviera no sé qué para que no me escuchen como corresponde. ¿Entendés? Porque esta acción del mar, en la primera extensión de la escollera, fue el golpe en 500 metros. Que ahí fue donde se perdió el camino, se llevó toda la playa que había, fueron 37 metros. Y luego, cuando viene la segunda extensión, se cortó el camino en 200 metros más, más sobre 700 metros, sobre 700 metros, se perdió hasta ahora, o hasta hace un tiempo, 9 metros de costa, en toda esa extensión. O sea, 9 metros sobre 700 metros. O sea que son 25.000 metros cuadrados que se han perdido. Mira Mar, se salva turísticamente en la década de 70, porque le comenzaron a hacer escolleras. Y no le hicieron una, hicieron 11. Y hoy muchas de esas están tapadas por la arena. ¿Entendés? Hay que hacer una escollera por lo menos de 450 metros de largo. Sobre la... De acá en Quequén. Sobre la 500... ¿Dónde termina la 541? Ahí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Se va a proteger de las grandes tempestades que crean los vientos del este, que cuando vienen, entran al puerto como juegan por su casa. Entonces, si se hace la escollera, va a cortar la contracorriente, la entrada con tanta violencia de las olas al puerto, y no va a hacer ningún daño como lo hizo en el 83, que yo lo vi en un barco que abrió la ribera, el muelle de atraque, 30 centímetros, que era nuevo todo eso. Porque eso, en el 80 vino la inundación, en el 83 habían terminado de arreglar todo. Vino un temporal del este, las olas entraban cómodamente, y el barco lo llevaba, lo traía, lo llevaba, lo traía, y con la extensión de los cabos, abrió el muelle de atraque. ¡Suscríbete al canal! Farmacia Zubiaga, calle 556, esquina 519, Quequén. Toda construcción, en el campo o en la ciudad, necesita algo de Alfa Metal. Alfa Metal, avenida 59, 4461, teléfono 43 4006. Adcabe, asociación de transportistas de cereales y afines por sus derechos. Defensa de los derechos del transportista. Una asociación que crece con la legitimidad de la honradez y el trabajo de sus asociados. el trabajo de sus asociados. trailando el moral. ¡Suscríbete al canal! Aca, Asociación de Cooperativas Argentinas, filial Necochea, Quequén, calle 507-1297, teléfono 450981. Sitio cero de Quequén Sociedad Anónima, la mayor inversión privada en Necochea, Quequén en los últimos 50 años. Y continuamos a todo ritmo con la información en actualidad, Quequén, esta vez estuvimos en el puerto Quequén justamente con el ministro de producción de la provincia de Buenos Aires, el doctor Javier Tizado, y estuvo hablando justamente de la reconstrucción del puente Escurra. Gracias por ver el video. Mira, yo, a ver, es como pasó con el dragado de profundización, cuando allá, por eso una de las cosas que siempre agradezco es la sinceridad y el profesionalismo de los directores del puerto de Quequén. Porque yo, hace un año, tuve una reunión muy interesante, o hace más de un año, un año y medio, con todo el directorio, en el cual obviamente había posturas a favor del dragado, preocupaciones por el costo. Entonces me parece que tenemos que transitar el mismo camino, hay que transitar el camino de ver qué utilidad nos da, yo entiendo que es un deseo que tiene la comunidad, no solamente portuaria, sino la comunidad general de Necochea. Y después, una vez que tengamos el proyecto, tenemos que ver de qué forma lo financiamos. Nosotros, a nivel de la provincia, lo vengo diciendo, la provincia tiene más de 1.500 obras, por lo tanto, nosotros queremos ser el gobierno que transforme la provincia de Buenos Aires y que eso se traduzca en obras. Por lo tanto, es importante primero ver el proyecto y después tenemos que ver de qué forma lo podemos financiar. Ese es un trabajo que lo vamos a hacer en conjunto con el consorcio, yo vuelvo a insistir, el consorcio es una persona jurídica pública, no estatal, por lo tanto. Y la gobernadora Vidal tiene un sentimiento de que también los puertos tienen que colaborar con la comunidad de forma activa. O sea que me parece que eso resume un poco cuál es nuestra visión en relación a este tipo de obras. Y estuvimos presentes en Olvidaráulica Atlántica con Daniel Bomer. Quiero subtitular, el fundador de la empresa, ante estos nuevos 23 años. Y decimos nuevos porque hay grandes proyectos y él nos contó sus orígenes y hacia dónde se proyecta. Esa fecha tan especial es nuestro aniversario, el número 23. Gracias a Dios, después de un largo transcurso, aquí estamos todavía compitiendo. Bien. Daniel, vamos a hablar de los servicios que brinda Olvidaráulica Atlántica. Sí, los servicios que brindamos son los siguientes. Servicio pesado, de lo que sería maquinaria, camiones, equipos hidráulicos para bateas. Y después la parte liviana, que es de direcciones, de autos, camionetas, cualquier tipo de vehículo. Bien. El trabajo fundamental que se realiza en todos estos tipos de vehículos y por supuesto maquinarias. El trabajo fundamental es mantenimiento, colocación de equipos nuevos y o reparación de los mismos. Y ahora con la innovación de que somos representantes de unas hidrogrúas brasileras, marcas TK, que gracias a Dios nos eligieron como representantes en la provincia de Buenos Aires. Bien. Contanos un poquito los orígenes hasta llegar a esta fecha, 23 años. Y los orígenes son lejanos. Son... Esto es una empresa familiar que arrancó desde el año 96 con un proyecto de trabajo, básicamente en ese momento mío y después acoplando a todo el resto de mi familia, que gracias a Dios estuvieron siempre al lado mío. Y gracias a eso podemos estar donde estamos, porque es algo mancomunado, es la suma de un esfuerzo de mi familia y de un personal que tengo muy idóneo. Bien. Sabemos que hay empresas de mucha envergadura a las cuales les prestás servicios. Nombranos algunas de ellas. Sí, les prestamos servicios, por ejemplo, a Anequén, a Terminal Quiquén, a ACA, a Cargill, o la Ginosa Moreno. Hay muchas empresas. Bien. Bien. Daniel, ¿cuáles son los proyectos que tienen a partir de esta trayectoria tan importante? Porque 23 años no es poco. No, gracias a Dios no es poco. Y el proyecto es seguir brindando un servicio, porque básicamente somos una empresa de servicio. En todo sentido, en lo que es la parte de reparación, de instalación de equipos nuevos, también como en la parte vehicular, de direcciones en reparación y direcciones nuevas. Una empresa que nació y está radicada en Quequén. ¿Cómo ves Quequén desde tu óptica empresarial? Mirá, básicamente yo soy necochense de nacimiento y quequenense de sentimiento. Porque arranqué mi primer trabajo en Quequén, cuando tenía 20 años, y después de ese trabajo pasé a tener mi propio taller. A mí Quequén siempre me gustó más en este lugar, por la cercanía del puerto, por el servicio, porque esto es una zona pujante. Es una zona que siempre estuvo bastante castigada, pero brindamos mucho servicio. El puerto brinda un servicio muy, muy importante. Quequén siempre me gustó más en este lugar, por la cercanía del puerto, por la cercanía del puerto, por la cercanía del puerto, por la cercanía del puerto. Quequén siempre me gustó más en este lugar, por la cercanía del puerto, por la cercanía del puerto, por la cercanía del puerto. Del cielo, chocolates, bombonería artesanal. Olio hidráulica atlántica. Mangueras y accesorios para instrumentos oleohidráulicos. Mangueras para alta presión, servicios para el agro. Representantes exclusivos en la zona de Pilmor. Bombas y tomas de fuerza NIR. Tecnosellos. Moro hidráulica. Olio hidráulica atlántica. Calle 515-1350. Teléfono 450266. Quequén. Sitio cero de Quequén Sociedad Anónima. La mayor inversión privada en Necochea Quequén en los últimos 50 años. Tus tazas son el combustible de la ciudad. La ponen en movimiento. Haciendo una ciudad más limpia. Con más trabajo. El pago de tus tazas pone en funcionamiento a la ciudad. Tazas urbanas. Sabemos dónde van. El pago de tus tazas. Gracias por ver el video. Auspician, Actualidad Agro, las siguientes empresas. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, filial Necochea Quequén. Terminal Quequén, empresa de servicio fundada en 1992. Puerto Quequén duplicó movimientos. El ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarkis, luego de la inauguración de una nueva edición de la muestra agropecuaria Expo Agro 2019, destacó el crecimiento que tiene año a año la muestra, y señaló que este año hay un 30% más de stand en relación al año pasado, y que las compañías han presentado muchos productos nuevos que el año pasado no habían presentado. Consultado sobre la actualidad portuaria lugareña, afirmó, hoy, lo que es el movimiento de comercialización que tiene Puerto Quequén, comparado con hace dos años, hasta se ha duplicado en lo que es el tema de granos, y me parece que hay una enorme oportunidad de cada vez agregarle más valor a eso. En lo que tiene que ver específicamente con la producción, el ministro destacó que la última cosecha fina fue récord, y el comienzo de la cosecha gruesa se perfila con muy buenos rindes, al tiempo que destacó que la ganadería se está recuperando y creciendo gracias a la apertura de nuevos mercados para nuestro país. Auspiciaron, Actualidad Agro, las siguientes empresas. Y estuvimos presentes en el comienzo del ciclo de activo en la escuela número 25 con su directora, la señora María Luisa López, y ella nos comentaba cómo funciona el comedor y cuáles son las carencias que sufren algunas familias. Gracias. 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 Y será hasta nuestra próxima emisión. Gracias. Gracias. Gracias.